Hola a todos, acá les vengo a dejar una partida de duo en clasificatoria con mi amigo chino un ex amigo de un clan, del trope elite acá espolyando un poco el clan y bueno acá les dejamos una partida bastante entretenida por lo visto porque hacemos unos par de kills y bueno y al final fue fail y bueno no quiero espolyar más y quiero que vean el video y acá como vemos acá boteando un poquito, equipándonos bien para la batalla y vemos acá que vamos y despues más adelante creo que hoy lo estaban buscando porque nosotros no estaba ese lo buscamos y lo tenia matando chino lo tenia atras por ese y lo tenia a matar luego de aqui nos vamos a seguir buscando gente porque asi jugamos nosotros a buscar gente nomas no tenemos miedo a nada y me dice que habia gente alli más adelante habia por las casitas de la L que estaba en arriba y nos ven y nos vamos por ahi y despues de un tiempo ahi y despues de un tiempo ahi y nos buscamos y nos buscamos y nos encontrábamos y nos encontrábamos y nosotros pensamos que ya se ha venido y nada llegamos buscando hasta que decidimos querer ir a Obimasaki y saliense que estaban acá arriba de la casita que yo paso de largo si porque yo no ve nada y de ahi me dice ahi que habia gente alli adelante y bueno y nomas me vuelvo y no se habia donde estaba porque recien andaba por ahi y no los vi saliense que estaban arriba ahi campeando las ratas y bueno aca logro un ticket para el lobby y mira aca muy rematandolo yo y habia uno atras a nadie luteamos un poco y despues que luteamos si siempre sigo buscando a gente que mas adelante van a andar los camperos tambien en auto ahi que despues de lo terminamos matando por supuesto y vamos a ver ahi va pasando y por ahi es como que se me sube el ping un poco el emparo nosotros tambien de ruta aca jugando clasificatoria aca vamos a buscarlos por ver si se habran bajado o no porque les disparamos en el auto y antes de disparar no y no va a tener que bajarte y vemos que siguen dando vueltas los autos ahi muy trianka aca vamos tratamos de reventar los autos asi se bajen y logro reventar ese auto cuando nos reviento empiezo a dar un par de tiros no mas no lo puedo tumbar mi amigo ahi chino ayudandome ahi me robo las kills pero bueno no importa me robo una no mas es ese me dejé retocado a veces un besito no me lo dio ahi para el lobby ahi disparamos ahi el otro se estaba curando nos remato y bueno ahi vamos lo luteamos y vamos a buscar mas gente y y queremos tener un video entretenido asi que vamos a buscar gente bien bien por lo visto no va mas nadie todo tranqui parece que todo estan campeando porque aca choca chino todo estan campeando ahi porque pasamos casi todo el mapa no casi todo el mapa sino toda esa zona nomas fuimos a a ver que onda aca me daba like el internet pero no importa y seguimos buscando gente no encontramos nadie aca chino ahi mejora su chaleco subimos de nuevo nos vamos a seguir buscando gente porque tenemos poca skill no importa sigamos buscando aca tiki tiki sigamos buscando y aca no se que quiere hacer chino que despues se le da vuelta el auto pero no se si lo puse o no en el clip se me hace que no pero se baje y se da vuelta el auto y van a caminar se dijo si se lo puse ahi va chino ahi todo un toretto pero al final se da vuelta el auto y no se que pase ahi estaba medio manco ahi chino que se subia aca al rato el auto y bueno seguimos buscando gente a people ahi no encontramos nadie hacíamos ruido todo para que vengan y parece que resulta porque empezaron a tirar sablazos para todos lados y parece que nos escucharon y vinieron aca empezaron a tirar sablazos hasta que desde atras creo que me empiezan a disparar a mi si de atras si era uno nomas y no le puedo dar tiros ahi hasta que lo veis tengo que unos par de tiras ahi y ahi decidimos ir a buscarlo a rushear ya que se estaba escapando ya por lo visto ahi lo veo ahi le doy un par de tiros dejé retocado estaba peleando con otro mira el auto ese es decir que chino lo rompió el auto pero si no me mataba ahi ahi lo deleteo ya aprovecho un poco el bug y termino ya matando a uno que estaba tocado de vida looteamos ahi un poco nos vamos a lootear a los de arriba ya quedaba un poco ya por lo visto 4 kills tranqui seguimos looteando se me sube el ping ahi pero no importa looteamos hasta que hasta que vemos gente ya de arriba en march electric en un auto ahi son estos camperos que siempre andan en auto no se porque típico de los camperos se baja y decidimos rushear arriba ya habia mas gente y ahora partieron las cabezas pero no puedo no me sale el truquito el truquito fail ahi empezamos a disparar se paran se ponen a pre glue decidimos avanzar un poco ganar terreno asi por lo visto ellos estaban peleando tambien vamos aprovecho ahi aprovechamos ahi haber matado a uno disparamos estaba retocado ese fui y lo bajé no se como pusieron una mina que la mina esa que la mina esa me termino matando es que la mina esa